Así, ¿vieron? Ahí la tenemos lista. Un reporte de una araña gigante, me dicen en el 911. Miren nada más, tenemos el cerro aquí enfrente. Entonces, pues es lógico que los animales entren a estos domicilios. Ya recibo la llamada del 911, me coordino con Profepa y venimos a sacar esta araña gigante que me dicen que está dentro de un departamento. Hola, hola. Es aquí, ¿verdad? Ah, ya la vi, ya la vi. Ok, ¿tienes miedo? Sí. Ok, no te preocupes, no pasa nada. Ok, miren, ahí está. Miren nada más qué animalito tan bonito. Ya sé que a veces es extraño porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de animales. Miren nada más, se metió a una casa, pues bueno, tenemos el cerro muy cerca y la vamos a agarrar y la vamos a llevar al refugio. Voy a tratar, o sea, siempre puede pasar de que se aviente y no hacia mí, sino que se resbale y caiga. Voy a tratar de que no caiga porque si se llega a caer y se lastima una patita, se va a lastimar y se puede como, lo que sería como desangrar, más o menos, y no le va a ir nada bien. Entonces lo que vamos a hacer cuando encontremos un ejemplar como este, bueno, hay que llamar al 911, pero si estaba muy lejos la ayuda, pues miren, van a hacer esto. Así. ¿Vieron? Ahí la tenemos lista. La voy a bajar poco a poquito. No quiero que... Voy a poner la hoja de este lado, voy a abrir un poquito aquí. Ahí está, para ir subiendo la hoja. Esto va a hacer que se quede totalmente aquí. Ahí está. Ya la agarramos de este lado y tenemos a la tarántula en este espacio. Listo. Presta. Tantito. Miren, ahí está. La tarántula. La tarántula. La tarántula. La tarántula. Gracias.